amigo de la casa, vámonos inmediatamente a saludar a Jorge Gómez Naredo, director del periódico Regeneración, también colaborador de Polemón y obviamente miembro de esta familia sin censura. Jorge Gómez Naredo, pues qué relajo con lo del Conacyt. Ahora los de la oposición intentan golpetear diciendo que la hija de Claudia Sheinbaum ha recibido también millonarios apoyos por parte del Conacyt en fin, esto está dando mucho de qué hablar querido Jorge Gómez Naredo. Hola querido Vicente y hola a todo tu auditorio, pues sí, fíjate que es muy interesante cómo ha sucedido, cómo ha estado desarrollándose toda esta cuestión del Conacyt y especialmente del foro consultivo porque hay un elemento ahí que es directamente con el foro consultivo y también hoy que salió el golpeteo a la hija de Claudia Sheinbaum, pero aquí a mí me parece muy interesante cómo uno cuando cuando Andrés Manuel llega al poder, cuando Andrés Manuel llega a la presidencia, hay una estructura que dejaron los gobiernos neoliberales y que tampoco es tan fácil desestructurar de forma rápida. Dentro de esas estructuras, pues están organismos que defienden intereses no solamente de grupo pero sino también intereses de la visión que se quiere del Estado. Hay comisiones que en realidad gastan muchísimo dinero pero que no tienen un efecto y que en realidad son como los salvaguardas en el gobierno que dejaron a estos neoliberales del propio neoliberalismo. Se ha ido renovando estos organismos y se ha ido golpeándolos para pues ahora sí tener un Estado distinto al que nos dejaron. Pero llegan el caso de los excesos y de la corrupción en esto, que es una corrupción incluso que se legaliza, que es la creación de este foro consultivo científico y tecnológico. Es decir, una asociación civil que está digamos por una ley que se establece, es decir, vamos a fundar una asociación civil y que obliga al Estado, en este caso el Conacyt, a otorgarle recursos a esta asociación civil para que haga eventos y que supuestamente digamos asesore al propio Conacyt y a otras instancias. Entonces, en este ejemplo del foro consultivo observamos una, cómo la corrupción llega incluso a ser con tanta desfachatez que se establece legalmente, que se obliga al Conacyt a otorgarle el financiamiento a esta asociación civil y que es como una especie de desvío de recursos, es decir, de recursos públicos que se van a asociaciones civiles y que incluso pues se les obliga al propio Estado por hacer trabajos donde se supone que hay personas que lo deben de hacer. Por ejemplo, la gente de este foro consultivo decía que ellos sí trabajaban porque habían asesorado a personas en el Senado o en la Cámara de Diputados, como si no se gastara en asesores en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces, esta parte es como lo más claro de cómo se llega a este sistema en donde incluso se llegan a los excesos que tuvo. Ahora, la reacción de los científicos pues ha sido, o de muchos científicos, son pocos en realidad, ha sido verdaderamente patética. Es decir, que por analizar o por tratar de esclarecer un acto de posible corrupción, pues ahora resulta ser que se está en contra de la ciencia y que Andrés Manuel está eliminando el Conacyt y que hay una persecución, son verdaderos, digamos, argumentos que no tienen pues ningún sustento porque no se está yendo contra los investigadores, no se está yendo contra los científicos, sino solamente con esta figura del foro consultivo, que es una figura que se prestaba muchísima corrupción. Ahora, lo que hoy iniciaron estas redes bots, trolls, de parte de la oposición para irse en contra de la hija de Claudia Sheinbaum, de de Mariana Imash Sheinbaum, pues es verdaderamente absurdo porque no sé si tuviste que decían más apoyo a los estudiantes, más becas, más recursos, pues lo que recibió la hija de Claudia Sheinbaum fueron becas, fueron apoyos para estudiar, como lo reciben cientos de personas, como incluso yo mismo lo recibí cuando fui estudiante y que el Conacyt pues tenía el sistema de becas, es decir, es parte de los procesos que se tienen y de lo que se obliga incluso a de forma internacional como a dedicar recursos para la formación de estudiantes y de científicos, ¿no? Entonces no tiene absolutamente nada, nada, nada de irregular, pero utilizan una campaña para desprestigiar y para, por ejemplo, limpiar esta imagen, ¿no? Es que vean, recibió recursos, hay corrupción, entonces se beneficia a estas personas cuando en realidad el elemento que se está hablando, el foro consultivo, es algo completamente distinto. Así es, mi querido Jorge Gómez Naredo, va a seguir dando de qué hablar este tema, eso lo puedo asegurar porque no van a quedarse de brazos cruzados como no lo han hecho luego de que explotara pues esta situación, este escándalo, los, la comunidad académica y científica de México.